Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos y bienvenidos a Buenas Noches Mundo, a esta edición extra donde vamos a tener, bueno, pues los dos programas que se nos habían quedado pendientes. Ya sabéis que, bueno, al final con el tema del COVID, viajes y demás, pues uno de los programas de las semifinales y el de la final se habían quedado pendientes, con lo cual vamos a tener a nuestros dos últimos invitados. Van a ser hoy y en el día de mañana. Hoy va a venir con nosotros Manute, que lo vamos a tener en unos minutos por aquí, pero también vamos a retomar todas las secciones que estábamos teniendo. Antes hay que hablar un poco de repaso, de cómo acabó el Mundial y de cómo está empezando esta off-season, que yo creo que es algo digno de mención. Tenemos ahí al equipo de G2 que parece que va a realizar un cambio en el carril central, ya está muy rumoreado, ya está casi seguro que Perks se va a ir a Cloud9. Y alguien tiene que venir a sustituirle. Se habla de Reckles, se habla de un montón de tiradores. Vamos a ver lo que pasa porque la verdad que el mercado de fichajes está al rojo vivo. Y yo creo que es bueno. Yo creo que es bueno que pasen este tipo de cosas. Al final necesitamos un relevo generacional. También es difícil mantener la ambición, mantener ese nivel de concentración de estar 11-12 meses try hard-ean durante todos los años. Y yo creo que G2 puede salir beneficiado de esto. Norteamérica puede salir beneficiada de esto. Y por supuesto, Fnatic que está ahí a ver si puede pescar también algún jugador. Ya se ha hablado también que Niski puede ser el nuevo midtener del equipo europeo. Pues yo creo que también va a salir ganando y que Europa en general va a ser una región un poquito más fuerte que este año 2020. Así que ya digo, 2021 un año que pinta bien. Yo creo en general para el nivel de la leg. Pero bueno, perdemos una figura que ha sido muy importante y seguramente también el que porta la bandera de ese equipo de G2. Porque como ya dijo Celote para él, Perk será el GOAT, ¿no? El greatest to ever do it aquí en Europa. Pero bueno, vamos a ver cómo se ha vivido en las redes sociales el final de Mundial. También cómo se ha vivido esta locura que estamos viviendo en el mercado de fichajes. Y para ello tenemos a nuestro invitado, como siempre, Adelante Editor. Muy buenas, cuéntame un poco cómo se ha vivido por Twitter, cómo se ha vivido por Instagram, por TikTok, todo este vibe de fichaje. Muy buenas noches. Pues otro día más aquí estamos. Y vamos a hacer primero un breve resumen, ¿no? Un breve resumen de los memes que estuvieron más buenos, ¿no? Al final. Pero primero vamos a enseñaros este vídeo. Este vídeo que es cómo montaban el escenario, los efectos y todo eso es muy breve. Lo ponemos aquí. Ahí lo veíamos, ¿no? Simplemente con luces. O sea, ni efectos por ordenador ni nada. Simplemente luces y un ángulo, una perspectiva bastante curiosa. Bastante currado. Luego vamos a seguir. Vamos a pasar rápido, ¿no? Esto nos importa ya poco el Mundial, la verdad. Y más sin la victoria de Europa. Este meme tenemos. Arju Winningson, ¿no? Dicía, me está viendo, ¿no? Derrota para Sunning, se les iba el Mundial. Fue una final un poquito descafeinada, ¿eh? Yo la verdad que me fui a echar una siesta porque ese día me encontraba muy muy mal. Y cuando me desperté ya se había acabado. Lo comentaba Jankos, de hecho creo que fue en su streaming hace dos días que él deseaba haber estado en la otra parte del bracket. Se debería haber estado en la parte de los equipos chinos porque le parecía que al final la parte fácil para llegar a la final era esa. Sí, la verdad que Dan Winningson, un nivel espectacular. Luego también un tuit bastante especial de G2, que nos gustó un poquito a todos. Aquí teníamos el trofeo de esta temporada, echados por el campeón. Otro año más, el tercero consecutivo. Invictus Gaming, Fanplus Phoenix y Dan Winning este año. La verdad que G2 no tiene suerte con los brackets, al menos en una de las elecciones llegó a la final. Pero bueno, hay que decir que contra Invictus Gaming se cruzaron en semifinales. En 2018. Luego vamos a seguir ya con los memes más actuales, ¿no? En este caso tenemos una diferencia con los memes, o sea, con los campeones del pasado y con los campeones de ahora. Con los campeones antes. Mira esta pantalla, ¿no? Esta pantalla de inicio, espero que te guste en Bimecánica, no sé qué. Y los campeones ahora, pues mira Serafín, no tengo depresión, por favor, compra mi skin, mi ultimate skin. De hecho vi un tuit, no sé quién lo puso, porque creo que era alguien americano, no era alguien así relevante en la escena. Que era un tuit de Serafín como desde una cuenta fake diciéndole, oye, soy Serafín, estoy pasándolo mal, te dejo aquí mi Paypal, por favor, ingresa mi dinero con la foto de Serafín. Y ponía, oye, ¿será la de verdad o no? Sí, sí, y aparte con Serafín también hemos tenido alguna movida que otra, que no lo traigo hoy la verdad. Pero es una chica que tuvo algo con un Ryoter y ese Ryoter, dice, ¿no? Que dice que ese Ryoter trabajó en el desarrollo de este personaje y la chica se parecía mucho a Serafín. Total que parece que no, que parece que es un lío que se ha montado ella en la cabeza simplemente por tener el pelo rosa. Luego también, ¿no? Tenemos la movida, ¿no? Que son los objetos ahora con el preparche. Aquí lo tenemos, ¿no? Los K-popers, los BTS no son todos iguales. No sé, racista, ya tenemos a los BTS, ¿no? Que son prácticamente todos iguales. Los objetos, mismo tono de color, casi misma figurita, la verdad que son bastante difíciles de diferenciar. Hombre, yo creo que con respecto a los anteriores es un downgrade y ya se puede hablar de esto. Sé que alguna gente decía que quizá era por el tema de no estar acostumbrado, ¿no? Que al final cuando te ponen algo nuevo tú llevas comprándote el espadón con la misma imagen toda la vida, pues cuando te lo cambias es un poco más difícil. Pero a mí no me gusta esto, ¿no? Me gusta que haya como cinco paletas de colores y que todos los objetos sigan al mismo patrón porque me hace más difícil a priori distinguirlos cuando creo que ya que cambias y metes un montón de objetos nuevos pues lo suyo sería que cada uno sea como muy espectacular, de una forma muy determinada y que lo puedas identificar fácilmente. Yo he jugado partidas, no creo que sea la persona que más ha jugado, pero me he echado mis 15-20 partidas con el parche nuevo y todavía no sé qué cojones estoy comprando en la tienda con cada uno. La verdad que sí, es muy difícil diferenciarlo y aparte cuando el equipo enemigo, ¿no? ves lo que se ha comprado, te cuesta, tienes que clicar encima. Tienes que clicar encima y, no sé, se hace bastante difícil diferenciarlo. Bueno, luego también tenemos aquí un vídeo que nos traen, un pequeño meme, ¿no? El vídeo dice... Oh, entonces tú eres el chico que desarrolla los objetos del Lolo, que los ha diseñado. Bueno, respetando la distancia de seguridad, ¿eh? Por si hubiese COVID, con el chaval que ha diseñado los nuevos objetos, ¿qué veremos a ver? Yo creo en lo que acaba, quizá algunos diseños los actualicen, quizá algunos objetos les hagan un pequeño rework, igual incluso alguno desaparece con el tiempo, ya sabemos que Riot Games usa las pretemporadas también, y esto yo creo que es importante recalcarlo para introducir muchas cosas que no son un producto final. Ahora mismo, lógicamente, hay objetos que están desbalanceados, hay campeones que no tienen ningún tipo de sentido, pero bueno, para eso está la pretemporada. La cosa es que cuando todo el mundo empieza a jugar Ranked, si cuando empieza la escena competitiva a finales de enero, todo esté más o menos en orden y no sea el caos que estamos viviendo estos primeros días. Efectivamente, a ver qué cambios se quedan, qué cambios no. Esperemos que los objetos cambien un poquito. Luego también tenemos un objeto bastante destacado, ¿no? Es este objeto, el Quimiotanke Turbo. Nombre bastante gracioso, ¿no? Ahora incluso, suena mal decirlo, ¿no? Pero hay mucha gente que decía, no, GetQuimio, ¿no? GetQuimio. Ahora, no sé si va a ser reportable eso, ¿no? ¿No? Según el sentido que le eches, no sé si el bot automáticamente de los bans te lo reportará. Quizás a lo mejor algún ban inesperado. Claro, tú le puedes decir, ¿no? Al Rioter, oye, le estaba recomendando que se comprese el objeto porque nos podía venir bien en este punto de la partida. Así que, bueno, vamos a ver. Seguramente, como siempre, la trampa va por delante de la ley, así que ya encontrará la forma de hacer memes con él en partida. La gente que es un poquito tóxica, que desde aquí ya sabemos que siempre les condenamos. Efectivamente. Y ahora también, o sea, este objeto es la Gloria Justiciera. La verdad que de Gloria Justiciera Quimiotanque Turbo hay un poquito de diferencia. También tenemos aquí otro meme sobre este objeto que... Ha salido uno meme, la verdad. Aquí tenemos a Paco Sandor, el verdadero Quimiotanque Turbo. Bueno, ahí está. Paco Sandor que está encarcelado, si no me equivoco, ¿verdad? Por... Por estafa. Tampoco fui muy seguidor de la historia, de todo lo que pasó con Auronplay. Me enteré como mucho después, pero bueno, diría que está en la cárcel. A ese sí que no queremos que... Si ha hecho algo de verdad, a ese sí que no pedimos justicia y no queremos que lo saquen. La verdad que no. Luego también tenemos un vídeo, ¿no? Que nos ha traído mellado. Oye, por la noche tuiteaba esto. Cuando salgo de la fuente con el quimiotanque Turbo comprado. Con el vídeo de ese doctor de la plaga, ¿eh? Muy medieval, muy gracioso y ya digo, es el objeto que más está dando de que hablar, lógicamente. El rework de Lio. Así es. Luego después de los objetos, ¿no? Tenemos ya... Lo que has comentado antes, ¿no? El jugador de G2, Perth. Parece que se va, ¿no? Parece que se va. Por lo tanto, han habido algunos memes. Aquí tenemos... Ahí tenemos a Celote tirando a su juguete, ¿no? A Perth. Que no quiere jugar más contigo. Ha dicho Perth de todas formas. Y también lo ha dicho Celote. Que, bueno, que la relación entre ambos es fantástica. Que son prácticamente mejores amigos. Que, de hecho, Perth considera a Celote su mentor. Y que, bueno, pues simplemente él no se siente motivado. Creo que es, además, por tener que jugar en la posición de Ade Carrey. Y que quiere, bueno, pues hacer otro tipo de cosas. Vivir otro tipo de experiencias. Y, bueno, pues parece que va a seguir a Norteamérica. A jugar en la posición en la que él debutó en la LCS Europea, que fue Midlane. Incluso nos comenta Pocelote por las redes. Que su hijo... Bueno, su hijo, sí. Era fan de... Era su mejor... O sea, su jugador favorito. Y subía una foto de Perth. De su hijo, perdón. Luego también tenemos aquí otro meme, ¿no? Otro meme de la LEC. Tenemos chocándole el puño, ¿no? Y Perth pasa un poquito de largo. Pues adiós, adiós Perth en la LEC. Posiblemente. Lo veremos en la LCS, creo yo. Hablando un poquito de dinerito. Se vive bien, se vive bien allí. Hablando de dinerito, ha salido la noticia de que la LCK y la LCS, si no me equivoco, salen a concurso por los derechos de plataformas, de retransmisión. Que esto no significa, de lo que se habla con el tema de la radio, o sea, esto no significa que la gente pueda pujar, sino que las plataformas van a pujar porque la liga se emita allí. Y podría ser que la LCK, a partir de ahora, sea solo exclusiva en YouTube. Podría ser que la LCS norteamericana sea exclusiva en Twitch, por poner un ejemplo. Así que las plataformas van a tener que matarse entre ellas. Hombre, con Perth en la LCS es un atractivo más, ¿no? Para ver la liga, que yo creo que después del Mundial salió un poquito tocada. Creo que ha perdido un poco de atractivo, sobre todo por el nivel. Pero la LCK puede ser un producto muy interesante para ambas plataformas, para pegarse por eso. Tiene buena pinta la LCS con los fichajes que se van a hacer. Ya veremos qué tal. Y bueno, ya hemos terminado con el contenido de hoy. Pero un dato curioso, ¿no? Me apetecía traer un dato curioso que he visto por internet. ¿Qué lo tenemos? ¿Sabías que una persona zurda tiene más habilidades en los juegos de shooter que alguien sin manos? Y hasta aquí todo. Irónicamente la foto tiene el arma en la derecha. Pero muchas gracias, Adrián, por la información. Te veremos en el día de mañana. Bueno, ya que está Manute como invitado, me gustaría que te echases un poco hacia uno de los lados y enseñases un poco que tú siempre has sido fan y que tienes a Manute en la habitación. Tienes una foto del... Ahí tenemos. Nos ha acompañado todo el programa esa foto ahí para decorar un poquito el fondo. Ya que, bueno, está un poco... Sin esa foto, ¿no? De Manute está un poco aburrido el fondo. Pues muchas gracias, Adrián. Te vemos mañana. Nos vemos. Y ya sin más dilación, vamos a pasar a entrevistarle. Ahora ya uno de los jefazos de Giants, Maimor de Kaiser, creador de contenido didáctico y también participando en la Liga Rúnica de TPT. Hay pocas cosas que no se leen bien a este hombre. Lo tenemos ya por aquí con nosotros, Manute. Muy buenas noches, bienvenido al programa. ¿Qué tal, Funture? Buenas noches y muchísimas gracias por la invitación. Un placer estar aquí. Quería preguntarte sobre todo un poco sobre tus inicios. No en el mundo de YouTube, no en el mundo gaming, sino a qué se dedicaba a Manute en la adolescencia. Porque siempre que te hemos visto, bueno, echar un poco la vista atrás y subir fotos de cuando eras un poquito más joven, hemos visto que te interesaba el boxeo, te interesaba también la música. Has sido una persona que parece que ha tocado muchos palos. Bueno, pero el boxeo y la música ya son más... Ya son cosas más recientes. En la adolescencia era el típico chaval friki que se iba al colegio, luego tenía clase de judo y después se juntaba con sus colegas para jugar a la Nintendo 64, a la Dreamcast, depende del momento histórico, ¿no? Pero vamos, poco más. Luego ya toda esa afición por el deporte y demás viene a partir de ahí. Y sí que he tenido muchas etapas de practicar, en este caso el boxeo que has mencionado, por ejemplo, pero esto ya es más de cara, en torno a los 25 años o así, ¿no? Y la música yo creo que ha sido algo que me ha acompañado siempre. Pues eso, he sido siempre autodidacta, he tenido varias bandas de música, me ha gustado tocar blues, rock, soul, este rollo, ¿no? Y no sé, siempre he tenido estos pequeños hobbies, ¿no? Detrás de mí. Me hablas de que te cerrabas con tus colas a jugar a la Nintendo 64. Yo, por suerte, pude vivir esa época, que me pilló, lógicamente, muy, muy joven. ¿Cuáles fueron los juegos que te llamaron la atención? Porque yo de la Nintendo 64, que ahora solo tuve dos, que fueron Pokémon Stadium y Pokémon Snap, que era de sacarle fotos a la Nintendo. Yo la verdad es que al Pokémon no vicié mucho en la Nintendo 64. Bueno, clásicos como el Super Mario 64, los Pro Evolution Soccer, ¿vale? Que no sé si te acuerdas de ellos, pero vamos, es los inicios de todos estos juegos de fútbol de ahora y demás, que eran una pasada. Y luego también Shooters estilo Perfect Dark o GoldenEye, que yo creo que, sinceramente, es de lo que más horas le echaba, la verdad. ¿Y cómo llegaste a pasar de ser un gamer de consola a acabar recalando en el League of Flames? Porque pasa que la gente que se suele centrar mucho en juegos de Shooters de consola, pues acaban relacionados con el Cap Duty o el FIFA, que es una escena también muy grande. Pero tú acabaste llegando al mundillo de PC. Sí, así es. Bueno, en general fue una transición. Yo creo que cuando llegué a la universidad, o sea, bueno, a ver, yo siempre he tenido PC en casa y trasteado y demás, ¿no? Pero cuando empecé ya en la universidad, o final de bachillerato, yo creo que fue, fue cuando empecé a tener contacto con juegos de PC. Mi primera gran viciada, sin duda, fue a World of Warcraft, de echarle muchas horas al día. Y, bueno, pues después ya a partir de ahí hemos trascendido a otras cosas, ¿no? Pero yo creo que fue con el WoW la primera vez que me acerqué a un PC. O sea, al margen de, vamos a ver, pequeños juegos con los amigos, pero de viciada a viciada el WoW, ¿vale? De echar horas también a los Diablo, antes que eso, ¿no? Y demás, otro tipo de juegos más. Pero mi primera gran viciada de decir, a lo mejor estoy pasando de todo y le estoy echando esto 10 horas al día, es World of Warcraft. Esa época. ¿Sigues teniendo algún tipo de relación con el WoW? ¿O hace ya mucho que no lo tocas? ¿Cuando sale alguna expansión renueva suscripción? ¿Qué va, qué va? Es que, a ver, lo intenté con el Clásico otra vez, pero es que el WoW es un juego para mí. Ese estilo de juego es un juego que si yo no estoy a máximo nivel no lo puedo disfrutar. Y para estar ahí a tope, pues ya sabemos que hay que invertir una cantidad de horas brutales. Y ahora mismo, pues sinceramente, es justo lo que me falta, ¿no? El tiempo. Entonces, es como un poco difícil que yo vuelva a jugar a este tipo de juegos, la verdad. Y con League of Legends, cuenta un poco cómo es tu relación con el juego, cuándo lo descubres y también cómo acabas recalando eso en los inicios de lo que es tu canal de YouTube. Claro, bueno, pues League of Legends, yo empecé a jugarlo en la temporada 1, más o menos. Mis colegas jugaban y pues creo que eran los colegas de mi hermano, los primeros que lo jugaron de mi hermano pequeño y me decían, Manu, te métete, te va a molar. Y pues eso, de entrar, me acuerdo probar Garen, probar Twitch, Singeth, si no me equivoco, y Mordekaiser, ¿no? Que fue el cuarto y el definitivo. Y a partir de ahí, pues he tenido todo tipo de relación con League of Legends. He tenido etapas de jugar muy poquito, he estado de etapas sin jugar, unos meses haciendo otras cosas o simplemente desatendiéndolo, he estado de etapas enfermo, jugando 12 Rankers al día todos los días durante un año, he tenido etapas de ser un tóxico brutal, he tenido etapas de todo lo contrario, ¿no? Y al final, pues esta etapa de creador de contenido que me vino como un poco sin querer, por decirlo de alguna manera, pero que desde luego es la más bonita de todas. ¿Cuándo empezaste con el canal de YouTube? ¿En qué season empezó Manute a subir contenido? Pues el canal de YouTube se inicia en diciembre de 2017, ¿vale? Que es que no hace ni tres años. La gente se piensa que ya llevo toda la vida haciendo esto, pero realmente no. O sea, yo era un tío, ya tenía mis estudios acabados, tenía una empresa de diseño publicitario, donde yo pues tenía mis clientes y demás, ¿no? Más o menos clientes de barrio en su inmensa mayoría. Y me iba bien todo eso, ya yo tenía mi vida, mi pareja y todo eso. Pero de repente, pues, de esto que dices, voy a enseñar a mis amigos a jugar morde para subir a Diamante. No mucho más, porque yo nunca he sido un jugador profesional, ni de alto elo, ni nada, ¿no? Pero hasta Diamante para mí era súper fácil subir y bueno, pues simplemente digo, voy a subir un vídeo explicándoles cómo jugar. No me acuerdo, el primer vídeo, pues contra Lux, imagínate. Y pues además de verlo a mis amigos, pues lo vieron 40 más y el siguiente 100 más y el siguiente 500 más. Y claro, pues se generó esa bola de nieve que yo no pensaba para nada que podía llegar a ningún puerto. De hecho, jamás lo orienté así. Pero descubrí en esos primeros meses que a mí me apasionaba enseñar, ¿no? Me apasionaba poder enseñar de algo que realmente a mí también me encanta, ¿no? Y lo disfruto, ¿no? Y hacer a la gente disfrutarla igual que yo, ¿no? Y entonces, bueno, pues se creó una bola de nieve, creció todo a lo bestia y pues para verano más o menos me encontré con una situación en la que estaba literalmente percibiendo más ingresos por el canal de YouTube que por mi propia empresa. Y cogí a mi novia y le dije, mira lo que me está pasando, ¿sabes? Y no sé, creo que en este mundo cuando algo te apasiona y cuando tienes una oportunidad así y te das cuenta que es un mundo emergente además, porque el mundo de la creación de contenido y de los videojuegos, los esports y todo esto es ahora mismo súper, súper emergente, pues como que no puedes desaprovecharlo. Y entonces era como, o lo hago full time esto o no le voy a dar bola porque estoy perdiendo mucho tiempo, ¿no? Y entonces tomé la decisión de tirar para adelante y aquí estoy. Yo recuerdo que, bueno, la primera vez que yo escuché hablar de ti fue porque un amigo con el que jugaba LOL y era camarero del sitio por el que nosotros salíamos de fiesta, me habló de ti, de que subías contenido y demás, pero yo no había recalado en ningún video tuyo y recuerdo que la primera vez que te conocí que nos vimos fue en el torneo benéfico de Ibai de finales de 2018, si no recuerdo, en Bilbao. Sí, así es. Ahí, me acuerdo que eso, que nosotros no teníamos ningún contacto contigo, no sabemos quién eras, cuando miramos tu canal de YouTube dijimos, joder, tiene un montón de suscriptores. ¿Fue tu crecimiento siempre orgánico o dirías que hubo algún punto o algún video en concreto que hizo que de repente saltases y empezases a ser alguien muy muy grande en la plataforma? Ha habido varios puntos, el primero fue más o menos, te estoy hablando de que el canal se inició en diciembre, pues por marzo, yo hasta marzo subí videos porque me apasionaba y no ganaba ni un duro haciendo eso, ¿vale? Y en marzo de repente YouTube tomó la decisión de que un video mío le interesaba a la plataforma por lo que sea y lo empezó a recomendar a cantidad de personas. Entonces yo en marzo tenía 500 seguidores para que te hagas una idea en tres meses, pero aún así es que me apasionaba y pasé a tener 10.000 en un mes, ¿vale? Ese fue el primer momento de decir, vale, aquí está pasando algo, ¿vale? A YouTube le intereso, me está invitando a trabajar con la plataforma y pues me está dando a entender el tipo de contenido que gusta. Además era un video muy malo y bajo mi punto de vista yo lo veo ahora y me parece muy malo porque era un video como de consejos básicos del LOL pero estaba grabado literalmente con el micrófono de la webcam y no se veía mi imagen, simplemente se veían jugadas de partidas normales y tal. O sea, era un video que, pero sin embargo, pues como que a la gente le empezó a molar mucho más, ¿no? Y ese fue como el primer punto de inflexión y que me hizo coger muchísima ilusión y darle más caña al proyecto. ¿Cómo has vivido tú esta última época con YouTube? Porque si tu canal empezó hace tres años, digamos que como que has pillado esta época que es un poquito oscura, ¿no? Con la plataforma siempre hay muchos creadores que se quejan de que YouTube no es lo suficientemente agradecido en función de las horas que necesita tu contenido, las horas de edición, a veces un video pues YouTube decide que no quiere que llegue a la gente y le corta muchísimo las alas de exposición. ¿Cómo te sientes tú con respecto a la plataforma? Pues estoy completamente de acuerdo. YouTube ahora mismo está en un momento extraño donde básicamente si tú quieres crecer en YouTube, quieres trabajar en YouTube y que te vaya bien, tienes que adaptarte mucho a lo que realmente le interesa a la plataforma y no tanto al contenido que a ti te apetezca hacer, ¿no? Es como que tienes que buscar un término medio si no te vuelves loco. Muchas veces haces un contenido que consideras de una calidad alta y YouTube decide por lo que sea, por algoritmo que no va a interesar y no lo recomienda a nadie y a lo mejor el video le ve mucha menos gente y al revés, muchas veces subes un video de mierda por subir algo y dices, bueno, pero llevo dos días sin subir, venga, voy a subir esta partida. Es una partida normal donde juegas contra, imagínate, un Zed que está en plata y le matas 18 veces evidentemente y sin embargo YouTube dice pues esto lo vamos a recomendar y lo ven 300.000 personas, ¿no? Entonces es como que en ese sentido la plataforma está en un punto extraño entonces si quieres trabajar con ella tienes que entender este punto y hacer un poco el tipo de contenido que por supuesto también le interesa a la gente porque si no, no se vería, pero que la plataforma quiere para funcionar, ¿no? Y no sé, sí que es verdad que yo entro a YouTube súper tarde y al mundo de League of Legends súper tarde, además no conozco a nadie cuando entro porque claro, es que yo no me dedicaba a esto, o sea, yo había visto creo un vídeo de Jackie de Mordekaiser en cinco minutos o en dos minutos si no recuerdo mal y ya está, no conocía nada más de la creación de contenido, pero no sé, quizá entré en un momento donde se estaba hablando que era mentira evidentemente porque si no, no estaríamos aquí de que el LOL estaba muerto ya, ¿no? Y entonces todos los creadores de contenido de League of Legends comenzaban a pasar de League of Legends y a crear contenido de Fortnite que era la tendencia en ese momento o de otros juegos que eran un poquito más punteros, ¿no? Y entonces de repente llegué yo cuando nadie o casi nadie hacía contenido y aproveché eso y pues cogía al público que realmente quería seguir viendo League of Legends. Vale, como tú has comentado anteriormente, tú tienes conocimiento sobre marketing y me imagino que parte de ese campo profesional lo has podido aplicar a lo que estás haciendo a día de hoy en Internet. Cuéntame un poco, pues eso, a nivel profesional y sobre todo a nivel académico en qué le ha venido bien a Manute el formarse en todo eso ahora que eres un creador de contenido y ahora que digamos que el negocio es tu propia imagen, eres tú mismo. Claro, bueno, Manute es publicista de profesión, entonces si bien al principio y se nota en mis primeros vídeos tengo una actitud completamente diferente, ¿vale? El momento en que decido que esto se va a convertir en mi profesión sí que lo intento profesionalizar, por supuesto. Entonces, pues aplico conocimientos, aplico mis conocimientos, no tanto marketing en plan de estrategias de comunicación y tal, pero sí, por ejemplo, el trabajar una imagen de marca. Es decir, yo soy Manute, mis seguidores somos el Team Manute, pues cojo el tatuaje que tengo que es la M esta, lo convierto en mi logo y hago merchandising y pues hacemos sorteos y cositas, ¿no? Esa sensación de crear una comunidad de cero, claro, ya te digo, no es como si eres el amigo de alguien que entras y entonces ya te conocen, tienes que empezar de cero, entonces, pues yo creo que sin eso, o sea, es como que hay varias cosas que hacen que yo haya podido tener un mínimo éxito, ¿vale? Y una de ellas es esta, el poder engancharlo, el poder darle esta continuidad gracias a profesionalizarlo, ¿no? Quizás sea algo interesante en este sentido, sí. Dirías que te encontraste con que en YouTube quizá faltaba un poco el contenido o había una necesidad de contenido didáctico que tú podías aportar que no estaba haciendo nadie, o sea, dirías que básicamente tú has visto una oportunidad de rellenar un hueco de un contenido que hasta entonces no existía o si existiera muy vago o no tenía muchas visitas, no tenía exposición. Eso fue casualidad, yo creo, porque cuando yo empecé a enseñar Morde no pretendía llegar a nadie ni ser nada y cuando ya pues empecé a crecer más o menos para verano empecé a ver quién había en la escena y qué estaba haciendo y todo eso, pues realmente ya te digo, había muy pocos creadores didácticos, en ese momento estaba el tío Barry, estaba Seven, estaba Garmy, pero eran más for fun realmente. Los jugadores profesionales nunca han creado un contenido didáctico en YouTube. Ahora se está empezando a ver, por ejemplo, los vídeos de Antonio que me parecen una locura y es genial, pero como que no había nadie profesional en YouTube creando ese contenido. Entonces, siempre dejando muy claro que no soy jugador profesional y siempre dejando muy claro que lo que estoy enseñando es a disfrutar a la gente o hacer a la gente disfrutar con el juego y a llegar a Diamante, que es una meta que yo creo que está... O sea, que tenemos que entender que el 95% de la gente que juega al LoL no llega nunca a Diamante, entonces es una meta más que suficiente para la mayoría. Pues yo creo que estaba bien y que funcionó, ¿no? Entonces, no sé, ya te digo, o sea, fue una casualidad de enseñar lo que a mí me gustaba y en principio hacerlo para mis amigos a de repente darme cuenta que es que eso realmente es lo que le interesaba a la gente, ¿no? Y ahora, pues ahora sí que te encuentras como 50 creadores que están haciendo lo mismo porque al final la fórmula se ha demostrado que ha funcionado y bueno, pues intentan seguir los pasos un poco. League of Legends además es un juego que si todo el mundo le achaca muchas cosas buenas también, mucha gente dice que es un juego que al estar en constante actualización con todas estas novelades, de hecho, bueno, creo que es el punto perfecto para sacar esta conversación porque ahora mismo League of Legends no tiene nada que ver a cómo era hace un mes por todo el tema de los objetos y la preseason, es un juego que quema y que desgasta. Tú en lo que llevas has podido percibir o has tenido algún momento en el que verdaderamente has dicho joder, tengo que seguir porque es el momento perfecto y estoy con toda esta inercia de que las cosas me están yendo súper bien pero cómo me apetece estar dos meses y no tocar el juego nunca más y irme de vacaciones a la playa. Claro que sí, de hecho te puedo decir un momento siendo muy muy sincero, en el momento en que se produce el rework de Mordekaiser justo ahí Riot me invita como sabes a Los Ángeles no a Las Vegas es el All Star a Los Ángeles a participar de forma activa en el rework a ver lo que están haciendo y demás y el campeón que se está haciendo el nuevo Mordekaiser es un campeón brutal pero dista completamente de mi estilo de juego o sea no tiene nada que ver con lo que a mí me gusta jugar con ese estilo explosivo de entrar nukear zonias y salir full de vida entonces se produce una situación en la que yo subo un vídeo diciendo hola y tengo en ese momento pues tenía yo que sé 300.000 visitas 400.000 visitas por vídeo o abro un directo y me acuerdo de esos directos de YouTube yo en YouTube tenía 25.000 viewers 20.000 viewers y sin embargo tengo un campeón que no me apetece jugar ¿vale? entonces es una situación muy extraña porque es como todo el mundo quiere que yo destroce con esto pero a mí de primeras no me apetecía jugar luego sí le he cogido gusto y tal pero seguía sin ser el mismo estilo de juego y de hecho espero que en esta temporada entre rumores que hay de rework a la W y los cambios en la tienda y demás pues pueda ser más explosivo y demás pero vamos desde que se produjo el rework evidentemente mi obsesión por Mordekaiser ha dejado de ser la misma a mí no me apetece echarme 10 rankings al día con Mordekaiser ni de coña y por tanto pierdo pues la fluidez en el juego pierdo las mecánicas y ahora mismo pues si me echo un arranque en Diamante 2 pues parezco mi abuela es así y aún así pues tienes que seguir ¿no? pero claro llega un momento que como de alguna manera futura pues estoy bien estoy estable puedo ser sincero con mi audiencia y eso es un paso que me ha costado mucho dar porque al principio parecía que todo tenía que ser de una manera ¿no? cuando empecé pero ya es como que he conseguido decir no si no me apetece lo digo claramente y me he dado cuenta de que no pasa nada ¿sabes? y pues si me apetece estar jugando al TFT aunque mi vídeo vaya a tener la cuarta parte de visitas pues hoy se sube TFT y el que quiera lo disfrutará y el que no pues que se espere que ya llegara otro vídeo de Mordekaiser eso creo que estás comentando creo que es algo muy interesante porque creo que le pasa a todo el mundo ¿no? que quizá tú tenías ese miedo de la gente lo que quiere ver en mi canal o quizá por lo que está aquí la gente es porque soy el tío que queda 16-4 con Mordekaiser y te explico absolutamente todo este campeón y todo va a pedir de boca en la partida pero yo ahora soy el tío que le apetece jugar a un juego de single player o me apetece jugar al TFT o me apetece hacer otra cosa ¿no? y supongo que el punto hasta el que descubres que verdaderamente hay mucha gente que te sirve simplemente por ser manute hagas lo que hagas es un poco complicado y te da miedo como dar ese salto a cambiar un poco las cosas y como dices tú ser sincero sobre todo con la gente que te sirve claro, claro es que no te lo crees es que no te lo crees o sea tú piensas la gente quiere ver Morde literalmente yo subía un gameplay de Morde al día y yo decía si subo ahora un vídeo de TFT lo va a ver a alguien yo creo que no lo va a ver absolutamente nadie ¿sabes? o si abro un directo cuando estaba por ejemplo en mi etapa en la que estaba en Twitch si abro un directo solo hablando ¿sabes? la gente me va a ver se va a quedar a verme y darle el paso y descubrirlo es como te da mucho miedo ¿no? porque dices imagínate que abro y me ven tres personas no sé o sea ha sido bastante complicado y evidentemente sí que hay un público que te ve por el contenido pero bueno pues vas descubriendo esa comunidad que te ve por ser tú y la verdad es que esa sensación es una maravilla porque te da muchísima muchísima estabilidad ¿hablaste de Twitch? ahora estás en Facebook Gaming haciendo bastantes horas de directo todas las semanas cuéntame un poco ¿cómo es el cambio para la gente que venís estrictamente de YouTube pasar a una plataforma donde todo es un poquito más espontáneo donde no hay esas horas de edición detrás y donde sobre todo estás más cerca ¿no? yo creo de toda la gente que te ve y de la comunidad porque bueno al final tú en un directo les puedes leer puedes hacer actuar con ellos puedes agradecerles lo que te están diciendo y es todo como un poco más no forzado por así decirlo hay menos espacio a la preparación y lo obliga a cada persona a ser un poco más uno mismo al principio es complicado porque intentas demostrar por lo menos lo que me pasó a mí intentas demostrar algo que no existe yo que sé tú cuando subes vídeos a YouTube pues no subes cuando te parten la cara por ejemplo subes cuando haces un buen trabajo y subes un caso de éxito que es lo que la gente quiere ver hasta dónde puede llegar un campeón hasta dónde funciona un objeto qué puedes conseguir con esta estrategia pero cuando estás en un stream no siempre es así no vas a quedar todas las partidas 20-0 no te vas a hacer un penta por partida y no siempre vas a tener una actitud súper sana hay veces que te vas a cagar en todo y la vas a acabar liando en directo entonces es como a mí lo que más me costó fue eso el darme cuenta de que no tengo que ser pues el caso de éxito entre comillas sino que tengo que ser manute y que habrá veces que salga bien a veces que salga mal y que la gente que me está viendo lo sabe sabe perfectamente que somos personas y que va a ocurrir eso entonces quizá eso fue como lo más complicado pero bueno y aún así yo me considero muy mal streamer sinceramente creo que es quizá en lo que más tengo que mejorar creo que todavía tengo que comprender esto un poco más y seguir trabajando en ello porque cuando abro directo y me va mal por lo que sea en lo que esté haciendo no me siento nada cómodo ¿sabes? y como que tengo que aceptarlo que es parte de la historia te tomo la palabra porque yo alguna vez bueno yo soy bastante más espontáneo en ese sentido y tengo directos de abrir 15 minutos me matan dos veces en línea y decir bueno chavales muy buenas noches me voy a cenar ya pero si a ti te dijeran que tienes que hacer X horas al mes por ejemplo ese es el tema si estuvieses en compromiso lógicamente sé que claro te hace pasar un mal trago que es completamente inevitable antes hablabas del TFT y quería preguntarte por el tema porque bueno se te ha visto siempre involucradísimo con el juego participas en la liga rúnica yo he visto de hecho bastantes vídeos en tu canal hablando de composiciones del TFT y demás ¿cómo es encontrar el aliado que te ayuda pues quizá a desenamorarte un poquito del League of Legends y que esté exactamente en el mismo cliente como es el TFT que es el TFT para ti y cómo te lo estás pasando porque yo creo que parece que en España me recuerda un poco a lo que pasaba con League of Legends hace quizá 4 o 5 años que es como un microclima donde Europa a nivel de jugadores a nivel de viewers no está tan bien pero en España parece que es un juego que se está fraguando una comunidad muy muy grande sí bueno básicamente yo llego al TFT de rebote literalmente de hecho cuando estoy en Los Ángeles a mí Kiles me dice échale un vistazo al Dota Auto Chess a ver si te mola y yo ya le miro y le digo ¿qué estáis haciendo? ¿sabes? y yo ahí comprendo que va a llegar esto y aprovechando que morde no me acabo de encajar intento buscar un contenido alternativo en el TFT y me refugio aquí al principio era un refugio para mí descubro que es una viciada tremenda y de hecho ahora mismo estoy súper viciado sinceramente es un juego un estilo de juego al que nunca he jugado entonces pues me cuesta bastante la verdad pero aún así le echo un mogollón de horas e intento ser lo mejor posible y personalmente ya te digo me mola un montón creo que tiene potencial hay cositas con las que no estoy de acuerdo en cuanto al desarrollo del juego creo que para crear una comunidad por ejemplo es muy difícil estar cambiando todo el rato de set y demás a la gente eso le quita muchísimo el hype el aprender el conseguir llegar a oro con una o dos composiciones y de repente al mes siguiente los campeones son completamente distintos bueno pues ya no juego a esto me voy a jugar a otra cosa sin embargo como que de cara al punto de vista competitivo sí que se necesita una renovación para que la gente tenga que ser creativa y demás entonces es un poco complicado la verdad pero vamos yo creo que es un juegazo creo que tiene todavía mucho que decir y ahora mismo se está viendo y esto lo mencionabas tú mismo y a ti te he escuchado decirlo que bueno que a la gente le interesa que empieza a funcionar y que crees que tiene potencial entonces bueno vamos a ver cómo se desarrolla todo esto yo desde luego pretendo mantenerme implicado voy a probar por supuesto Wild Rift en cuanto lo tengamos aquí en España y voy a hacer contenido voy a ver qué tal me siento jugando en un móvil y todo eso pero la verdad es que ahora mismo el TFT yo te soy sincero de hecho muchísimas horas al día y bueno pues por supuesto me invitaron a participar en la Liga Rúnica a hacer un encantado y ahí estamos peleando algún puntillo que otro eso quería preguntarte porque en la Liga Rúnica digamos que hay como bueno dos tipos de jugadores la gente que se metió por el clasificatorio que todo el mundo entiende que bueno no son creadores de contenido son gente que simplemente es muy buena jugando en ladder y que van a ir a traijardear y a intentar sumar los máximos puntos posibles y luego la lista de invitados que aún no un poco de todo desde gente que es muy muy buena y que les han invitado simplemente porque han estado ahí en el competitivo de TFT desde los inicios que realmente son bueno hace cinco meses y gente que se dedica un poco más a la creación de contenido como tú pero te he visto con una actitud y con unas maneras en la Liga que yo creo que han sorprendido a mucha gente porque te lo estás tomando bastante más en serio de lo que todo el mundo pensaba y yo creo que ha sorprendido para bien ¿cuántas horas le estás dedicando a día de hoy a prepararte para Liga Rúnica y a meterle horas ahí al TFT? Yo ahora mismo al TFT no juego menos de ocho o nueve horas al día o sea juego bastante y sobre todo estudio bastante y analizo bastante y creo que o sea quedo con otros creadores para analizar las partidas de X persona y sí ya te digo no me considero un buen jugador de este estilo de juego de los autoches en general pero sí le estoy poniendo empeño para de alguna manera poder estar a la altura y aún así creo que en la Liga hay gente con muchísimo más talento que yo y eso es indudable pero bueno es un juego que también tiene ese factor de RNG ¿no? entonces si sumas que un día juegas bien y tienes un buen factor de RNG pues te puedes hacer un top 1 como el que me hice yo el otro día ¿no? entonces bueno pues ahí estamos luchando poco a poco Quería preguntarte también porque hablabas de que pues tú como que te habías enterado del tema del autoches por lo que te había contado Kiles has hablado también de estar en Las Vegas porque has estado en un All Star has estado también participando en el tema del reward de Molde Kaiser siempre has tenido muy buena relación con Riot Games ¿hasta qué punto consideras vital esa relación entre creadores de contenido y empresa distribuidora o en este caso de leadership que llevan el juego y son ellos mismos los que se dedican a hacer todo con él? Bueno yo considero que es necesario la verdad y cuando tienes pues en este caso gente tan tan atenta hacia la comunidad pues hay que aprovecharlo como creador muchas veces yo me acuerdo cuando empecé a hacer todo esto la gente reivindicaba en League of Legends y en Riot Games en general un código de creador donde pudieras monetizar a través de pues de alguna manera pues compartir o fomentar la venta de X ¿no? y yo siempre he pensado que es mucho mejor tanto para el creador como para la empresa en cuestión en este caso Riot pues una buena relación donde pues en general por ejemplo el LPP tiene cosas muy buenas ¿vale? donde más o menos nos preparan nos ayudan a crear el contenido que necesitamos nos ponen en contacto entre nosotros y demás hacemos comunidad parece una tontería pero creo que es mucho mejor que un código creador y creo que cuanto más cerrada sea la relación entre creadores de contenido y la empresa del juego pues mejor para la empresa del juego para los creadores y para la comunidad para los viewers en general y en este caso bueno yo creo que Kyle se ha hecho un trabajo impecable sinceramente a pesar de las dificultades porque no es nada fácil y ha habido muchos errores y demás creo que el trabajo que ha hecho es muy bueno ahora que mencionas el League Partner quería preguntarte un poco qué cosas mejorarías o qué le añadirías al League Partner porque entiendo que para gente que haces contenido para YouTube pues viene muy bien porque sé que muchas veces te previenen de las novedades o se pasan artes o cosas gráficas que podéis mostrar en los vídeos pero quizá para la faceta de streamer o incluyendo mi faceta de gente relacionada con el competitivo que básicamente yo no subo vídeos a YouTube no preparo vídeos de League of Legends lo único que tengo es que bueno sé bastante del videojuego ¿de qué cosa crees que se podría beneficiar ese tipo de gente más allá de bueno los códigos de skins que sí que está muy chulo el poder agradecerle a tu público que estén ahí y darles un par de skins gratis pero ¿cómo harías tú para dar el siguiente paso en esa relación entre Riot Games y los partners? Hombre yo ahí la verdad es que es difícil que te dé una opinión objetiva porque ni tengo el punto de vista de Riot ni tengo el punto de vista del creador como tú de tu estilo pero vamos habría que ver cuáles son las necesidades reales de qué manera te puede ayudar Riot a ti a crear tu tipo de contenido ¿vale? y a partir de ahí pues pedir lo que sea necesario pero vamos yo creo que en este sentido Riot está en principio abierto a cualquier tipo de sugerencias y demás y de hecho yo ya he visto pedir cosas a gente y se han acabado cumpliendo ¿no? ya te digo yo creo que no podría darte una una respuesta objetiva sobre eso porque ni tengo un punto de vista ni tengo otro pero bueno yo creo que mientras las dos partes estén abiertas a hablar y a buscar ese punto en común pues todo está bien ¿no? si además hay que recalcar algo y es que todo el mundo que ha podido estar en contacto con más de una empresa de estas grandes lo recalca siempre Riot Games digamos que está aquí el resto de empresas están miles de metros por debajo pero bueno siempre hay algo que se puede mejorar lógicamente y siempre hay cosas que pueden ir a mejor quería preguntarte también por cómo ha sido este año para ti porque ha sido un año complicado para bueno yo diría que para prácticamente todo el mundo tema del confinamiento y demás supongo que también afecta bastante a lo que tú querías hacer con este año a proyectos a yo que sé pues si te estaban construyendo algo si querías hacer una reforma o directamente si tenías algún tipo de viaje planeado cómo ha sido este año para ti y en que ha cambiado un poco tus planes de 2020 bueno ha sido un stop brutal o sea quiero decir los creadores del contenido sí que es cierto que lo que hacemos es entretenimiento y la gente ha necesitado más entretenimiento y hemos estado bien en ese sentido pero por otra parte pues yo por ejemplo literalmente en marzo yo tenía billetes para Buenos Aires y para Ciudad de México donde iba a hacer cositas de eventos y demás había contactado con el EVP de México y demás y mi acercamiento al Atam en general se iba a producir y pues tuve que hacer absolutamente todo y a raíz de ahí pues muchas más cosas por ejemplo yo en 2019 creo que hice unos 20 eventos por España y no solo en España pero también estuve en cositas ya sabes en Londres en lo de Riot Games décimo aniversario estuve en Berlín en la TwitchCon estuve en París en las finales de los Worlds o sea en general viajé una barbaridad y este 2020 iba a ser exactamente igual y es quizá lo más gratificante el poder salir del del zulo este que tenemos aquí montado y poder ver a la gente cara a cara y que te digan oye muchas gracias y decirle tú no muchas gracias a ti ese cara a cara ese mirarnos a los ojos y hablar las cosas y eso no se ha podido realizar entonces para mí ha sido un stop brutal en este sentido también con Giants por supuesto que ahora hablaremos del tema Giants tenemos mil cosas que hacer y la mitad están en stand-by por este motivo porque no podemos realizarlas cosas muy muy chulas siempre digo lo mismo y llegarán y la gente va a flipar pero sí sí que rabia todo esto del COVID la verdad pero vamos que yo no voy a ser tampoco el que más llore porque hay sectores que están mucho más perjudicados y gente que lo está pasando realmente mal y yo al final oye pues tengo para comprar mi carne todos los días y lo que me apetece y ya está pero así por supuesto que ha supuesto un stop también Hablando del tema de los eventos quería preguntarte cómo llevas tú el tema este la dicotomía entre el personaje y la persona porque es cierto que a mí me gusta mucho estar en los eventos lógicamente conocer a gente que es suscriptora de tu stream o gente que te lleva siguiendo desde pues eso la primera vez que subiste un vídeo prácticamente pero también yo creo que es un tema al menos lo de la presión social lo de estar tan expuesto lo de que cuando tengas un día malo también tengas que estar ahí dando la cara o que te quiera el evento y seguir echándote fotos que te puede llegar a afectar mentalmente quería preguntarte un poco cómo lo llevas tú si en algún momento ese tipo de presión social te ha podido llegar a agobiar o cómo llevas tú el tema ese de ser una cara pública A ver la presión social con respecto a los eventos no tiene ningún problema o sea ir a un evento es quizá lo más bonito que es donde se acerca la gente que se quiere acercar y es todo positivo y maravilloso y yo me hago las fotos que hagan falta porque lo disfruto también un montón con respecto a otras cosas sí me ha podido afectar más por ejemplo la primera vez que yo me acerqué a un punto competitivo que fue cuando el Twitch Arrivals yo tuve ese día tuve un día malísimo me bloqueé o sea literalmente me quedaba AFK en línea y recibí un montón de hate ¿vale? y ahí es cuando te das cuenta por primera vez sabes de que tiene la doble cara ¿no? miles de personas te están dando las gracias cada día en tus canales y demás pero también hay gente que no le tienes por qué caer bien como es lógico y si la cagas pues puede que haya gente que se enfade porque para ellos ciertas cosas son personales y les puede molestar ¿no? entonces aunque es una sensación rara y ahora evidentemente me da igual que exista un hater por ahí o lo que sea y de hecho se nota un montón en mi tipo de contenido pero cuando me empezó a pasar que fue pues cuando el tema del Timu y demás que ya te digo jugué lamentablemente pues la sensación de tener ahí miles de personas enfadadas contigo por decirlo de alguna manera es bastante dura ¿eh? es bastante dura porque o sea es como que de alguna manera te afecta demasiado y se convierte en tu realidad la percepción de los demás y eso es lo que nunca debe pasar ¿no? es como tú eres un comunicador estás comunicando una cosa esa cosa hay gente a la que le va a gustar y gente a la que no hay días que va a salir bien y hay días que no pero ese mensaje no debe cambiar y tú al final del día esto me lo dijo Jackie tú tienes que decir lo que quieras decir y te tiene que dar igual cuál sea el feedback ¿vale? de alguna manera no te puede afectar a nivel personal ¿no? y tú eres quien eres nunca tienes que cambiar ni dejar de ser la esencia de lo que eres y seguir adelante y al final pues bueno me ha afectado o sea ya te digo he tenido momentos de darle muchas vueltas a la cabeza a ciertas cosas pero ahora mismo yo creo que he llegado a un punto ya de saber cómo funciona todo esto y lo que representan pues los haters o pues la gente que no le gusta tu contenido o lo que sea y cómo debes afrontarlo y tratarlo hablarás de Giants Gaming vamos a tocar ahora un poco esa etapa pasas a formar parte del club ahora además hay un montón de creadores de contenido que también están involucrados con la marca parece que Giants este último año ha decidido o está dentro de sus planes dar un salto de calidad como club dar un salto de calidad como empresa y están haciendo un montón de cosas ¿en qué te viene a ti bien esa relación con Giants y qué obtiene Giants o por qué Giants se ve beneficiado de tener a Manute dentro de su equipo? Bueno Giants desde luego está apostando por la creación de contenido creo que es una relación súper buena yo personalmente como creador de contenido tenía mucho miedo a la hora de entrar en un club porque todo lo que había escuchado de relaciones de creadores con clubes era nefasto y del club aprovechándose del creador ¿sabes? nunca había tenido a nadie y te lo digo completamente en serio que haya salido de un club de esports y me dijera oye qué buena experiencia he tenido en este club qué maravilla cómo me han tratado y qué bien he estado cómo me he desarrollado personalmente y wow o sea eso no había existido y entonces claro aún así a mí me apetecía colaborar con el entorno de esports yo soy una persona alejada del competitivo y sin embargo es un sector que a mí me gusta mucho como aficionado y de alguna manera me apetecía involucrarme me apetecía intentar formar parte de algún proyecto y entonces lo anuncié públicamente en Twitter recuerdo el día perfectamente que dije oye me gustaría estar en un equipo y bueno se me acercaron varios clubes y demás el club que elegí fue Giants ya lo sabéis todos y bueno la verdad es que no es porque siga dentro de Giants pero no puedo decir nada malo es que de verdad o sea todo el mundo me dice nada pero lo dices porque bueno pues sigues ahí pero es que tío te juro que es que todos los proyectos que planteo todo lo que me apetece hacer lo tienen en consideración en general siento que me puedo desarrollar como creador de contenido me proponen cosas que me ayudan a crecer también desde el punto de vista promocional con marcas también pues el acercamiento a marcas top de la escena o sea como creador de contenido estoy muy bien y encima pues eso cuentan conmigo o sea me escuchan mi opinión para ciertos temas que no tendrían por qué hacerlo sinceramente me siento como parte del equipo y bueno pues para Giants yo por supuesto participo en todo tipo de acciones que ellos necesiten les ayudo en cualquier cosa que necesiten y por supuesto pues tienen mi imagen para trabajar con ella así que creo que es una relación muy sana espero que dure mucho tiempo y ya te digo no solo conmigo están apostando por la creación de contenido a lo bestia tú lo sabes y la Giants Crew ahora van a intentar desarrollar el tema de creators y en general creo que viene una etapa muy muy buena en este sentido y bueno pues a ver a ver qué pasa porque claro es que el tema es que todas las cosas que queremos hacer están medio paralizadas por el tema del COVID pero tarde o temprano van a salir a la luz y va a ser un bombazo ¿Cómo te ves tú y en esa relación con Giants en el futuro? porque a mí me da la sensación tampoco sí que tenemos buena relación pero tampoco soy la persona que mejor te conoce del mundo pero sí que te imagino digamos que dentro de 6, 7, 8 años cuando Manute ya no tenga tanto interés en crear contenido sí que me pega tu perfil en lo que es Giants a nivel de club a nivel de infraestructura ¿te gustaría que de algún modo fuese así? ¿tienes algún proyecto de yo que sé montar tu propio club de eSports en el futuro o cómo te ves tú de aquí en los años? Hombre desde luego dentro de 8 años yo he pasado los 40 no creo que siga subiendo vídeos de morde sinceramente entonces habré dado un paso pero la verdad es que es algo que nunca me planteo desde luego avanzar con Giants no sé en qué dirección es algo que me encantaría porque estoy muy cómodo ya te digo y creo que puedo aportar mucho al club pero nunca me paro a pensar exactamente qué me gustaría que fuera cómo me gustaría que fuera la relación o evidentemente yo no he pensado en crear mi propio proyecto porque si estoy bien en Giants y me están demostrando que puedo desarrollar lo que quiero ahí dentro ¿para qué me voy a hacer yo mi propia historia? no tiene ningún sentido entonces sí por supuesto me gustaría seguir colaborando con Giants en ese momento el nombre o el título de la colaboración no sé cuál sería la verdad tampoco me lo planteo pero sí por supuesto que es uno de los ahora mismo de los puntos donde sí me interesa avanzar y desarrollarme como creador de contenido y como profesional ¿y fuera de lo que es el mundo del gaming de los eSports tienes algún proyecto personal que quieras llegar a cabo en el futuro? yo que sé escribir un libro aprender jardinería cualquier cosa que digas oye está en mi mente pero por cómo son las circunstancias a día de hoy o por el tiempo que le estoy echando a lo que es mi profesión pues de momento no he podido llevarlo a cabo bueno ahora mismo en la cabeza lo único que tengo es mi trabajo como creador y también pues temas personales mi relación con mi pareja y avanzar en ese sentido estoy muy cómodo no sé si te comento a ti mucha gente ya lo sabe me acabo de comprar una casa y me la dan en diciembre en cuestión de semanas y ahora mismo solo puedo pensar en eso la verdad y en crear mi hogar en general pues eso en estar a gusto aprender de carpintería y estas cositas ¿no? para hacer mis cosas en mi tiempo libre un poco boomer ¿no? todo esto pero la verdad es que es lo único que me apetece no tengo ningún proyecto más de decir o sea quiero muchas cosas en torno a los esports en torno a la creación de contenido y demás pero no tengo nada aparte en plan de voy a hacer una marca de ropa o voy a hacer una yo que sé una tienda de no sé qué no eso no ocurre es mi proyecto personal y luego mi trabajo y ya para terminar ¿cómo crees tú dentro de ese futuro dentro de 4 o 5 años ¿cuál crees que puede ser la situación del tema de los esports y el tema del gaming? porque sobre todo parece que este año Twitch ha pegado un boom League of Legends se lleva diciendo que está muerto desde hace 5 años pero la realidad es que todos los años crece al menos en viewership ¿dónde crees que está el techo? ¿o crees que dentro de 4 o 5 años vamos a llegar a esa cima? ¿vamos a estar ya en declive? ¿o vamos a seguir en esa línea? bueno yo creo que League of Legends todavía durará League of Legends evolucionará ahora va a haber una evolución viene ya ya está llegando vamos ya está aquí que es el Wild Rift y todo lo que va a atraer va a atraer muchísimo más viewership y todo lo que conlleva eso entonces que es algo eterno por ejemplo Justy opina que esto va a ser como el fútbol ¿no? que se va a adaptar con el paso de los años y el reglamento cambiará y demás pero la gente pues lo va a seguir viendo y tal ¿es probable que sea el primer videojuego infinitamente evolutivo? no lo sé lo veremos pero desde luego no tiene pinta de acabarse ya si tenía pinta de acabarse en algún momento era hace 3 años y ya se demostró que nada de eso sino todo lo contrario y bueno pues yo creo que le queda mucho y luego con respecto a Twitch y las plataformas de streaming es que ha ocurrido algo en esta cuarentena que es brutal y es que el mainstream en general se ha acercado a la plataforma o sea eso de que iba y juegue con un futbolista ¿qué me estás contando? o sea eso multiplica por 20 el viewership de Twitch es un bombazo que un cantante se acerque a la plataforma y abra su directo entonces yo creo que va a trascender va a ir mucho más allá de los videojuegos al final y bueno es algo cultural todo esto al final y está claro que va para adelante hay mucho todavía por ver y la verdad es que decirte cómo va a estar en 5 años sería súper atrevido por mi parte porque ya te digo es un mundo que hace un año no tenía nada que ver con lo que es ahora literalmente y no se podía prever esto entonces ve todo a saber cómo estamos el año que viene ahora aquí dices lo del mainstream recuerdo la época en la que yo he trabajado en la LVP en MediaPro al principio hubo un programa que se emitía en GoldTV de esports que era esports generation y que era eso un poco el acercamiento del mundo de los esports a la televisión decía todo el mundo pero yo me acuerdo en una de las reuniones cuando ya había participado en varios programas y tal y estábamos hablando acerca de cómo había sido la experiencia y que me parecía que era una concepción completamente errónea que para mí y para lo que yo pensaba que estaba pasando con la revolución que estamos viviendo en el mundo de los videojuegos no éramos nosotros los que necesitábamos a la televisión sino que la televisión que es un medio que cada vez está más alejado de entrar en las mentes de los niños de saber lo que quiere de estar en contacto con sus gustos de lo que les interesa los que nos necesitaban a nosotros para acercarnos a todo ese público joven que es el que va a dominar el mundo dentro de 10 o 5 años y parece que poco a poco el tiempo me ha dado la razón en ese aspecto y como tú dices ahora es el mainstream el que aparece en las plataformas de streaming y tenemos a Ibai jugando con bueno Courtois el Kun Agüero Neymar y Obama seguramente dentro de parte literalmente es eso decirlo ahora es muy fácil y se nos llena la boca a todos y tal pero decirlo cuando lo dijiste en este momento lo que me estás contando tú pues soy bastante atrevido porque estos frikis de los juegos que me estás contando que necesitamos aquí pues mira pues quizás sí y es cierto que no somos en general los jugadores de videojuegos no son cuatro personas encerradas en su casa la televisión además los medios convencionales como que siempre lo han querido mostrar desde un punto de vista oscuro esa entrevista a Pepinero que todos nos acordamos y tal buscando ese enfoque destructivo y tal no sé al final yo creo que la verdad siempre va por delante siempre acaba saliendo y todo es como es y la gente lo acaba saliendo y está ocurriendo ese momento en el que el mainstream se acerca a todo esto y dice oye que yo también quiero entrar aquí quiero saber qué es esto de los juegos y esto del stream y llegar a gente y demás y es un momento bonito donde yo creo que lo que hay que hacer es aceptar esto y ayudar a fomentarlo yo creo que la relación es buena es una relación sana sin rencores por decirlo de alguna manera por cómo ha tratado los medios convencionales a los streamers sean los padres de videojuegos y crezcamos todos juntos es muy políticamente correcto realmente realmente es muy difícil ese enfoque pero yo creo que debería ser el punto de partida o al menos deberíamos intentarlo pues nada con eso acaba un poco la batería de preguntas que yo quería hacerte y te lo dije antes de empezar el programa que bueno una de las características que tienen aquí los invitados es que al final del programa ellos me pueden preguntar siempre una pregunta acerca del tema que sea y yo tengo que responder sí o sí no sé si te ha dado tiempo a pensártela pero bueno aquí tienes tu espacio para preguntarme lo que sea bueno quizás sea una pregunta más que me apetece a mí saber personalmente vale y yo creo que a la gente también le puede llegar a interesar muchísimo y es desde aquel evento que nos conocimos tú y yo como bien has dicho en Bilbao pues yo he visto la marca de Bad Influence un poquito como siempre rozándolo todo de lado sin llegar a tener impacto pero ahí estaban con la camiseta y tal y Bad Influence realmente es un proyecto que a mí me parece muy muy interesante y yo sinceramente siempre he esperado a que pues tú en algún momento des un pistoletazo de salida brutal y tires para adelante de alguna manera entonces me gustaría saber Future si esto es una realidad o es un meme y qué planes tienes en la medida que puedas contar por supuesto con respecto a Bad Influence no solo para TFT o LOL sino en general como comunidad o como grupo de personas o lo que quieras bueno yo creo que todo el mundo que me conoce o todo el mundo que ha pasado tiempo viendo mi contenido o que ha visto que he entrenado de equipo sabe que yo tengo una faceta como muy fuerte de líder y siempre me gusta tener algo que sea mío y sienta como mío y en ese caso Bad Influence digamos que empezó como bueno pues eso un meme un grupo de colegas pero dándole una identidad para que yo pudiese sentir lo que lo dirigía en ese sentido y creo que hemos hecho bien en dejar que muchas oportunidades hayan pasado de lado y no subirnos al carro de hacer una marca o de empezar a sacar ropa porque creo que en aquel entonces yo era un poco más inexperto sobre todo este mundillo y de cómo quería hacer las cosas y no lo tenía muy claro y sabía que si acababa haciendo algo era un poco más por la presión de la gente queriendo comprar algo queriendo ver algo físico de Bad Influence más que porque nosotros tuviésemos un buen plan de cómo abordar la cosa pero sí que puedo decir que después de esta última etapa con UCAMI de haber tenido todo el verano para poder reflexionar y poder pensar yo creo que para 2021 o finales de 2020 va a ser algo bastante más real sí que queremos hacer bueno no solo una marca de ropa también queremos dar digamos el piste de tazo de salida a tener algo un poquito más profesional un club podríamos llamarlo de alguna forma de tener ahí un proyecto un poquito más grande y yo creo que ahora el timing es perfecto porque todo ha crecido pero también creo que nosotros hemos crecido bastante y ya no somos unos niños haciendo gilipollas en las redes sociales o en Twitch somos gente que digamos que tenemos un poco más las ideas claras acerca de por qué la gente nos sigue por qué la gente le gusta tanto lo que representaba Team Friends y cómo convertir eso en algo que pueda pues nada deseando verlo y apoyarlo la verdad pues nada Manute nada tío muchísimas gracias por venirte a la entrevista espero que te haya gustado que hayas pasado un buen rato también a las mil personas que nos han estado acompañando en el día de hoy y nada buenas noches a ti Manute buenas noches a toda la gente que lo ha estado viendo nos vemos mañana a la misma hora con el último episodio esta vez sí de buenas noches hasta mañana buenas noches buenas noches